De Jesús eres fuente, eres vida, de las almas que durcan su afán, por tus ventas sin mancha la hijita, el que fue de Jesús el guardián. De la ciencia la antorcha pulgén, en tus manos la ves refugir. Como el sol que desmunta el oriente, de la noche a la sombra al morir. De la ciencia la antorcha pulgén, en tus manos la ves refugir. Como el sol que desmunta el oriente, de la noche a la sombra al morir. De la ciencia la antorcha pulgén, en tus manos la ves refugir. De la ciencia la antorcha pulgén, en tus manos la ves refugir. Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra. Las hormigas marchan de tres en tres, a lo que quieren el árbol se trepa bien. Y las otras marcharán, por la tierra de la lluvia saldrán. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra. Las hormigas marchan de seis en cien a Vigenia, juntas ramitas, hurra. Y las otras marchan, por la tierra de la lluvia saldrán. Siete, siete, hurra, hurra. Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra. Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña anuncia final del tren. Y las otras marchan, por la tierra de la lluvia saldrán. Camarero de sin camarón, amélo. Camarero de sin camarona Es caramelo, es camarero Camarero de sin camarón, amélo Camarero de... No es caramelo, es camarero ¡Caramelo, Caramelo, Caramelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!